Dicen que más peligroso La madre mira de afuera Por un castigo de Dios O simple mala fortuna Una vez jugué con una Uno hasta el dos de tres dos Me aseguró a viva voz Que pa'l truco era fatal Y como yo soy igual Desafiamos a dos viejos Que juntos desde muy lejos Venían dejando el tendal Nos sentamos frente a frente Y frente a ambos La vieja atenta de ojo y oreja Pa' ver y oír claramente Pero en el truco obviamente Se dicen y se hacen cosas Que ante las madres celosas Que ignoran el reglamento Pueden en cualquier momento Resultar muy peligrosas Por eso la vieja esta Pensó dándose manija Que yo tenía con su hija Una intención deshonesta Se había puesto tan molesta Con las señas que yo hacía Que a cada instante Perdía un poco más De su aplomo Soplando E hinchando el lomo Igual que gata con cría Pa' peor En una jugada Al ligar cuatro Y perico primero Estiré el hocico E hice luego una guiñada Y al tener estrés de espada La moza aumentó el relajo Haciendo el simple trabajo De la seña respectiva Pues con los dientes de arriba Se mordió el labio de abajo La vieja como una fiera Se revolvió en la poltrona furiosa Como una leona encerrada En su leonera En tanto mi compañera Que no advirtió tal fiereza Me dijo con su viveza De truquera muy resuelta Como viene bien la vuelta Si quiere voy a su pieza Luego en la mano siguiente Al ver el zinc orejeando Me hizo la seña Arrugando la nariz graciosamente Entonces yo de repente Poniendo cara de loco Y en la voz también Un poco de picardía Y de intriga Le dije Mande la liga Que si a mi me gusta Toco Con total desasosiego Golpeando diente con diente La vieja de tan caliente Se estaba prendiendo fuego Y ensimismada en el juego La moza Alzando el cachete Me dijo Le mando el siete Pa' que vea como estoy Y eche grande Que no soy ni miedosa Ni amarrete La vieja llegó a la fase Más alta del histerismo Entrando al momento mismo De una reacción De otra clase Cuando en la siguiente base La moza me dijo Mande Y provocando el desván De la mentira Y dije Venga con lo más chico Que tenga Que lo mío Es todo grande Allí si Colmago el vaso De la paciencia La vieja Me hizo zumbar Una oreja De un tremendo carterazo Se armó un revuelo Machazo De platos Y vasos rotos Y como en los alborotos De la más sangrienta lucha Volaron a la gran pucha Las cartas Y los porotos Y quedaron los ancianos Campeones Campeones de la truqueada Sentados como si nada En sus dos bancos Enanos Con los naipes En las manos Sin cambiar gesto Ni tono Seguían conservando el trono De reyes en este juego Aunque esta vez Desde luego Ganaron Por abandono Los fanáticos devotos A las ciencias Como si nada Ya con la primer platada Hasta el más friolento Suda Y por eso Nadie duda De que con un plato solo Se puede cruzar el polo Sin camisa y de bermuda Con sus altas calorías Tiene propiedades tales Que queman sus comensales Hasta las fibras Más frías Muchos por un par de días Quedan tan acalorao Que duermen a letargao Porque nada los despierta Con toda la casa abierta Desnudo y destapao Cualquier china Que haga un guiso De porotos Debe ser Gran cocinera Y saber ponerle Lo más preciso Todavía no lo hizo Ni lo hará cualquier chambona Solo que sea La campeona De la cocina canaria Aunque se llame Olegaria En vez de Doña Petrona En campaña Dos por tres Se hacen grandes poroteadas Que luego son devoradas Con la mayor avidez Sin lugar a dudas Es de las comidas más sanas Y en esas ollas paisanas De tres patas y de fierro Quedan tan bien Que hasta el perro Se los come con más ganas Hoy en día En cualquier rancho Tiene más aceptación Comerlo con gofio Con cueros y patas De chancho Pero a lo largo Y lo ancho De toda nuestra campiña Desde la época niña Del chipa y del percal La poroteada no es tal Si no es con charca y fariña De noche recalentado Es un manjar exquisito Que despierta el apetito Hasta en el más desganado Yo que estoy acostumbrado A comerlo como sea A lo chancho en la batea Lo devoro en plato grande Aunque mi mujer me mande A dormir en la azotea Obaldo Tango es un tipo Con una cara sin par Especial para cortar Las convulsiones del hipo Viene a ser el prototipo Del auténtico mulato Peloquito, rostro chato De pronunciada chuequera Y con la parte trasera Levantada como el pato Lo que resulta más raro Es el color de su tez Que en definitiva es Entre oscuro y entre claro Y aunque con cierto descaro Dice que nació en Soriano Cualquier ejemplar humano Que tenga su misma cara Resulta una mezcla rara De alemán con africano En su rostro casi oscuro Son sus ojos verde mar Dos uvas sin madurar En un racimo maduro Por eso es casi seguro Que uno dudando en sí mismo Caiga en el confusionismo De no creer lo que está viendo Y que se traume creyendo Que sufre de daltonismo Osvaldo de franco a franco Analizándolo en pleno Es demasiado moreno Para decirse que es blanco Pero si el que tira es manco No puede acertar de lleno Porque por el lado bueno Del razonamiento franco También es bastante blanco Para decir que es moreno Una vez al club Ancina De la ciudad de Castillos Llegó siguiéndole el trillo A una morena divina Y aunque con una propina Creyó tener puerta franca Le colocaron la tranca De un estatuto ejemplar Y le prohibieron entrar Por ser de la raza blanca Aceptó la decisión Haciendo un gesto simpático Y con aire aristocrático Fue al baile del club Unión Y como todo varón Que la diversión lo alegra Llegó al ambiente Que integra la sociedad Del lugar Y le prohibieron entrar Por ser de la raza negra Desorientado y perplejo Se paró en una farmacia A contemplar su desgracia Mirándose en un espejo Y al contemplar su pellejo De color indefinido Se sintió como aturdido Desorientado y confuso Llegando a dudar Llegando a dudar incluso Hasta del propio apellido Pero como los ursales Pero como los ursales Cantó más tarde en un bar Pudiéndose liberar De los prejuicios raciales Blanco y negro iguales Lo oyeron con interés Y allí en su ambiente otra vez Va a festejar el reintegro Interpreto en blanco y negro De Fernan Silva Valdez Como todo el que se toma Su buena licencia anual Llegué al punto cardinal Por el cual el sol asoma Y en La Paz de la Paloma Mi balneario favorito Busqué aflojar un poquito La tensión de mis entrañas En una de las cabañas Que hay en el Parque Andresí Apenas puse los pies En la pequeña cabaña Me sentí una mezcla extraña De pobre hombre y burgués Porque mi mujer Que es de un carácter del demonio Maldijo hasta el San Antonio Que le dio mi corazón Ya que las cabañas Son sin cama de matrimonio Y para evitar el drama De una mujer caprichosa Que es capaz de cualquier cosa Cuando de histeria se inflama Hice de dos Una cama Juntando roble con roble Y en aquella alcoba noble Y dulce como un remanso Yo tuve medio descanso Y ella tuvo cama doble Después para complacerla Cumplirla y tranquilizarla No tuve más que mimarla Y esforzarme por quererla Luego para recomponerla La saqué a pasear un rato No a tomar vino moscato Ni whisky escocés a un bar Sino un buen aire de mar Que es mejor Y más barato Y con mi tranco guarango Me fui con ella Pal centro A conocer por adentro El balneario de alto rango Mientras tarareaba Un tango de la Susana Rinaldi Subí el tono a lo Magaldi Cuando vi flamear Al sol la enseña De Peñarol En la casa de Cataldi Y como yo le disparo Al mareo de la altura No quise hacer la locura De ir a conocer el faro Sufro de un vértigo raro Que me revuelve hasta el cuajo Y ni yo mismo me atajo Cuando en la panza revuelta El revoltijo se suelta Por arriba y por abajo Pero la llevé es profeso A una playa llana y mansa Que en lo más hondo No alcanza ni a darme Por el pescuezo Si no fuera así Confieso que no entraba Ni mamao Pues no estoy acostumbrado A zambullirme en el mar Y además soy panadar Igual que gato maniao Extrañado y sorprendido Vi a un moreno veterano Con una pala en la mano Entrar al agua vestida Hasta el pecho sumergido En el remanso más hondo Metía la pala en el fondo Y la levantaba llena Volcando después la arena En un canasto redondo Me sorprendió comprobar Cuando regresó recién Que del mar sacan también Lombrices para pescar Porque yo para encarnar Mis aparejos bagreros Las busco en los basureros Donde están amontonadas O en las tierras abonadas Que hay atrás de los chiqueros Comprándole las mejores Me fui a un pesquero Buenísimo Luego de orarle Al santísimo Cristo De los pescadores Pero no obtuve favores Como yo lo había previsto Porque pese a estar provisto De una muy buena carnada No me sirvieron de nada Las oraciones al Cristo No tuve más que volver Otra vez a la cabaña Con la frustración tamaña De querer y no poder Y como ante mi mujer No tengo voto ni voz Cansé mi cansancio atroz Como cuando estoy en casa En dos camas de una plaza Que hicieron una de dos Para llegar a Merinos Tuve que hacer varias horas De interminables demoras A lo largo del camino En un hombi buscancino Destartalado y bellaco Llegó mi físico flaco Al final de la jornada De asentadera cuadrada Como paquete tabaco Primero a la capital Viajé desde Maldonado Cómodamente sentado En un jet sensacional Después en un coche igual Completé el viaje hasta Jun Pero no recuerdo aún Si el trayecto hasta Guichón Lo hice dentro de un cajón O de una lata de atún La carrocería petiza Del ómnibus de Lucero Parece un cajón Papero con ruedas Y parabrisas Y es para morir de risas Cuando en el camino llano Marcha a paso de Cristiano A diez por hora a los humos Que viendo y echando humo Como pipa de italiano Con Lucero me hice el plato Porque en todos los mojones Carga cajas y cajones De huevos y de boniato Por supuesto a cada rato Después de tocar bocina Recostando a la banquina Se paran todos los ranchos A cargar patos y chanchos Gansos, pavos y gallinas Un buzo de veranear Que estrené de manga corta Entre menafra y algorta Me lo tuve que sacar Porque sin oír tronar Ni ver ninguna descarga Me mojó una lluvia larga Que según supe después Era un perro pequinés Que venía en el portacarga Después hubo que parar Culpa de una pinchadura El medio de la verdura De un solitario lugar Mientras ponían la auxiliar Yo aprovechando el plantón Dándole esponja y jabón A mi cuerpo mal oriente Me di un baño bien caliente En las termas de Almirón Cuando al fin la catramina Llegó a su agencia en Guichón Le pisé el rabo un lechón Y el cogote una gallina Y en un bar que está en la esquina Dentré gediendo a Sorrino Y esperé chupando vino Hasta las diez de la noche Para completar en coche Mi largo viaje a Merino El coche que vino era De esos últimos modelos Que corren alto del suelo Igual a los de carrera Pero en una carretera Puro pozo y puro barro Sin poder ni armar cigarro Viajé en el enorme asiento En continuo movimiento Como zapallo en un carro Al otro día después De terminada la goma Me prometí que ni en broma Haría ese viaje otra vez Y por no pasar tal vez Sobre los mismos escombros Provocando el gran asombro De todo el que me veía Volví a pata por la vía Con la guitarra en el hombro A mi mujer que se pasa Antojada noche y día Se le ocurrió que quería Tener una perra en casa Pero un animal de raza Y no cualquier animal Entonces yo que total La plata no me interesa Le compré una pequineza Que me costó un dineral Y me la vendieron hasta Con un documento escrito Donde rezaba clarito Su procedencia y su casta Venía de una larga y vasta Rama familiar lejana Y se llamaba fulana Como cualquier ser humano Hija del duque sultano Y la duquesa mengana Y como en una receta Impresa en papel rosado Me dieron hasta el listado Del detalle de su dieta Jamón cocido o paleta Al no haber jamón cocido Y como plato seguido Carne cocida Picada Una manzana rallada Y arroz integral Hervido Yo pensé Que la peló Que alimentación de fierro Esta perra hija de perro Va a vivir mejor que yo Y así fue nomás Vivió como nena de mamá O mucho mejor quizás Porque como una gran dama A veces dormía en la cama Y yo dormía en el sofá Y mientras yo me bañaba Con jabón bruto bulto A ella nunca le faltó El shampoo que precisaba Mi mujer se lo compraba Aunque pasáramos hambre Porque si no supe el hambre Con ese jabón grasoso En vez de suave y sedoso Le quedaba como alambre Contra la joven edad Y toda peste perruna Le proporcionó De a una pastilla en cantidad De cualquier enfermedad De la perra estaba salvada Mientras yo de cara hinchada Padecía sin solución Por culpa de una infección En una muela cariada Y como una millonaria Dueña de una gran fortuna Asoció a la perra En una sociedad veterinaria Precaución innecesaria Tomada por puro ocio Y como no es buen negocio Pagar otra cuota igual Me borró a mi en la mutual Que desde niño era socio Hasta que un día sucedió Que la perrita inocente Como cualquier ser viviente De otro ser se enamoró Y como siempre pasó Con todos los demás seres Olvidando sus ayeres Su casta y su jerarquía La duquesa agarró Cría con el batuque de pere Como mi mujer soñaba Para su duquesa un duque Pensaría que al batuque La perra lo despreciaba Pero seguro ignoraba Que un título de realeza Es cosa que no interesa Cuando Dios dicta sus leyes Pues no hay lacayos Ni reyes frente A la naturaleza Citao por una revista Pa' fotos y reportajes Me fui bañado y de traje Como lo hace un buen artista Me atendió una periodista Que dejando todo escrito Hasta lo más inaudito De mi vida averiguó Incluso se interesó Por mi color favorito Le dije Aunque no concuerde Con mi vestimenta actual Por ser de cuna rural Me apasiona el color verde No hay verdor que no recuerde Del lejano pago mío Desde el más simple plantillo Que le da vida al paraje Hasta el verde cotorraje Que destroza el choclerío De tantos verdes diversos Me encanta el de los chilcales Que fueron confidenciales Amigos de mis esfuerzos Cuando en mis primeros versos Me escondía pa' pensar O aquel verde singular Que la ovela guampas cortas Dejaba en forma de tortas En el galpón de ordeñera El verde que me fascina Aún más que el de los hinojos Es el verde de los ojos De la hija de mi vecina Tanto que hasta me domina Cuando me mira y se muerde Hasta que un día ni recuerde Que ya pasé los cuarenta Y entonces si me de cuenta Que me volví un viejo verde Me encantan los verdes mares De la arboleda tranquila Que inunda de clorofila La atmósfera de mis lares El verde de los talares Del sauce y la sinacina Pero el que más me ilumina Con su llamita caliente Es el verde transparente Del camisón de mi china Pero el verde que despierta Tantas ambiciones mías No es el verde de las guías Del boniatal en la huerta Ni el de la loma desierta Ni el del pastizal del llano Sino que es el verde vano De mi esperanza imposible Porque es el verde increíble Del dólar americano En cambio creo que no es justo Que sea verde un cuento verde Porque el humorismo pierde Su pureza y su buen gusto Para evitar el disgusto De pasar un mal momento Yo no los oigo Y me siento a tomar mi mate amargo Que aunque verde sin embargo Su buen gusto no es un cuento Y cuando al fin editada La revista salió en venta Le pusieron por violenta La franja descensurada Y como predestinada A que nadie la recuerde Se perdió como se pierde Cualquier cosa sin sentido Que oculta su contenido Detrás de una franja verde Las lágrimas en los flojos Y en los que tienen valor Son siempre gotas de humor Que se vierten por los ojos A un lacrimal sin cerrojos Le cuesta poco trabajo Lanzarlas por el atajo Del deseo de llorar Echándolas a rodar Mejilla y nariz abajo Las lágrimas en el centro De su glándula profunda Hacen el llanto que inunda Por afuera y por adentro Cuando salen al encuentro De la cara por el ojo De la mejilla a su antojo Rotean a la barbilla Lo mismo que una canilla Que tiene el cuerito flojo Allá en su mundo interior Las lágrimas cuando viajan Nunca saben por qué bajan Hacia la luz exterior Pero un día en el estertor De un sollozo como tantos Las lágrimas y unos cuantos Lagrimones más gorditos Discutían a los gritos Sobre diferentes llantos Una dijo Por lo lento que nos vamos desplazando Creo que el que está llorando No lo hace por sufrimiento Si es como pienso Presiento que en este llanto tranquilo Perderemos nuestro estilo De auténticas y formales Para hacer solo y reales Lágrimas de cocodrilo Otra afirmó Es un rotundo llanto De preocupación Debido a la convulsión Por la que atraviesa el mundo O es un pensador profundo O es un pacifista en trance Por lo tanto Nuestro avance No va a parar hasta el llanto Porque el sufrimiento Es tanto Que no hay lágrima que alcance Otra dijo Tan salobre En este instante Me siento Que creo que soy el lamento De un hombre pobre Muy pobre Lo veo inclinado Sobre su pensamiento Mordaz Tratando de hallar En paz La manera de poder Cumplir con el alquiler La luz El agua Y el gas Otra opinó A lo mejor Es el llanto De una dama Que con el hombre Que ama Tuvo una pelea De amor Siendo así Soy la mayor Contraria A nuestra función Porque no tiene cuestión Que nos metamos En eso Cambiándole el gusto Al beso De la reconciliación Y otra Mucho menos seria Dijo Si esto llega a ser El llanto De una mujer Con un ataque De histeria Va a quedar A la miseria Por culpa De sus patrañas Cuando corran Como araña Sobre sus pómulos rojos La pintura De sus ojos Y el rimel De sus pestañas Otra con alma De madre Dijo Llena de cariño También puede ser Un niño Castigado por su padre O tal vez Una comadre Que siente Con desatino En su interior femenino Un ahogo de emoción Mirando en televisión Un teleteatro argentino Cuando los ojos abrieron Sus puertas De par en par Llegaron a confirmar Algo que ni supusieron Porque solamente fueron Unas aladas ampollas Que hacían las lágrimas criollas De una vieja cocinera Llorando por las onceras De estar pelando cebolla Dicen que el hombre de afuera El que en el campo se ha criado Pasa por mal educado Entre la gente pueblera Y por más que el hombre quiera Su palabra acomodar Siempre se le ha de cruzar El más fino y más letrao A decirle que ha trazado Que no sabe conversar Es que cuesta comprender En el lenguaje al pueblero Le llama fungi al sombrero Y percanta a la mujer Y con su ciencia y saber Le dice chorro al ladrón Al borracho curdelón Al hombre vivo ranún El vago es un pelandrón Y el vigilante un botón El que es rico es un bacán Ande uno vive bulín Al capricho berretín Y fiacún el aragán Y encima roco es el panchitrulo El medio atontado Engrupido El engañao La mujer linda Papusa El que miente Conta musa Y el que está preso En canao Al chisme Llaman chimento Dirse apurado Es rajar A comer Llaman morfar Y al entusiasmo Es pamento Pa' ellos la plata Es el vento Y es de búte lo mejor El que pide pechador El bueno Es un gil O un gato El que anda pobre Es un pato Y el que engaña Engrupido Y sigue de esa manera La enredada jeringosa Bastante dificultosa Pa' que la entienda Cualquiera Ahora pa' mi No es carrera Porque estoy acostumbrado De tanto que he conversado Con gente tan educada Que de pala atropellada Como cuchillo afilado Cuando se lleva guardada La belleza interiormente Ser feo físicamente Interesa poco o nada La apariencia enmascarada Tiene sus interrogantes Porque entre los ignorantes Y entre los inteligentes Hay lindos Intrascendentes Y feos Interesantes Yo por lo pronto No sé Cómo soy Sinceramente Porque detenidamente Todavía no me observé Cada vez que me paré Frente al espejo Afeitarme No he querido analizarme Por temor a descubrir Algo que me pueda herir Solamente con mirarme Dominando los antojos Dominando los antojos De entrar al fondo De mí Todavía no descubrí De qué color Son mis ojos Por no encontrar Los despojos De esta incertidumbre rara Mantengo la tesis clara De seguir viviendo En calma No sea cosa Que mi alma Sea el retrato De mi cara Solo sé Que soy muy alto Tan alto Que mi mujer Cuando me quiere querer Tiene que pegar Un salto Aunque el mayor sobresalto Que la altura me acarrea Es el de sentir La fea sensación De la embriaguez Cuando me miro los pies Y el vértigo me marea Con un metro ochenta y nueve Me alcanza para ver lejos Los caminos desparejos Por donde el hombre se mueve Y pa' fumar cuando llueve Tengo una nariz enorme Desparramada Deforme Con un muy buen par de fosas Que pa' olfatear ciertas cosas No hay diablo Que las conforme Tengo una frente feliz De respetable tamaño Mucho cabello Castaño Con alguna hilacha gris Y además de la nariz Protectora del cigarro Al gran óvalo bizarro De mi rostro lo completa Una simpática jeta Como un hachazo en el barro En la cabeza A ambos lados Cuelgan como dos chauchones Dos enormes orejones De lóbulos alargados Dan la impresión De apropiados para la música Pero pese a tener un sendero De audición hacia el oído Parecen haber nacido Con un choclo en cada agujero Soy flaco Sin ser escuálido Porque mi cuerpo es parejo Y el color de mi pellejo Es más bien tirando a pálido Y el aspecto siempre cálido De una sonrisa de vaco Le pone a mi rostro flaco Incisivos y colmillos Desparejos y amarillos Manchados por el tabaco Tengo dos manos brutales Que por brutales provocan En la guitarra Que tocan torpes notas musicales Y dos piernas anormales Hasta para dar un brinco Apoyadas con ahínco Como dos finos pilotes Sobre un par de pies Grandotes Número cuarenta y cinco Con esto he querido hacer Una muestra de mi pose Por si el que no me conoce Me quiere al fin conocer Y como en todo a mi ver La sinceridad se impone Pinte como se supone La figura tal cual es No sea cosa que después Alguien se desilusione